Día importante en el Congreso de los Diputados, donde Noelia Cobo y Pedro Casares ya han tomado sus actas como diputados electos por Cantabria por el Partido Socialista. Un día que arrancaba con esa buena noticia que conlleva el acuerdo para que Francina Armergol sea la próxima presidenta del Congreso de los Diputados. El día de hoy servirá también para arrancar la legislatura, una legislatura en la que estoy seguro de que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno de España y a defender con fuerza los intereses de nuestro país y también los intereses de Cantabria. Un día en el que también Secundino Caso ha tomado su acta como senador en el Senado de España en un pleno que se celebra de forma simultánea. Estoy seguro de que el arranque de esta legislatura vendrá marcado por el avance en derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, por el avance en las inversiones que venimos viviendo y también por el refuerzo del estado de bienestar, que en Cantabria se traduce en la mejor sanidad pública, en la mejor educación pública y en el mejor sistema de dependencia. Si algo ha marcado la noticia negativa del día de hoy precisamente viene de la parte del Partido Popular. Ese silencio, esa nota oscura de no saber los ingresos que tiene Feijo desde que es presidente del Partido Popular. No puede ser que pretenda ser presidente del Gobierno de España quien no da explicaciones, quien no es transparente con la ciudadanía de Cantabria o con la ciudadanía de España. Sin duda hoy celebramos la democracia, una democracia que se traduce en el voto de los 350 diputados y diputadas que si todo va como parece harán de Francina Almergol, la próxima presidenta del Congreso de los Diputados, con Pedro Casares y Noelia Cobo como diputados electos por el Partido Socialista en Cantabria.